hola qué tal amigos de la huasteca hoy en este vídeo vamos a preparar chambareta en salsa verde aquí tenemos 6 piezas de tomate verde una pieza de chile jalapeño diente de ajo que tengo cebolla cilantro que tenemos también nopal que vamos a agregarle y la carne es de un kilo comino sal y aceite aquí ya puse a calentar el agua para coser que es el tomate verde vamos a agregar todo y también el chile jalapeño vamos a dejar entre 5 minutos que se cosa bien ahora sí amigos ya está listo el tomate voy a echar aquí en el vaso de licuadora para empezar a moler para la salsa vamos a agregarlo también vamos a echar el cilantro diente de ajo la cebolla una pizquita de comino y agua para poder moler bueno amigos ahora ya termine de moler la salsa así quedó ahora voy a empezar a echarle aceite aquí en la cazuela para coser que es la carne voy a esperar que se caliente esta una vez la carne voy a agregar un poquito de sal aquí ya está cociendo aquí dentro de la tablita voy a empezar a cortar aquí tengo nopales vamos a cortarlo pero sin tiritas también y de este tamaño está muy tiernito los palitos y saludos la gente que nos sigue en esta página de la huasteca con su amigo nacho desde tanto yuca veracruz a todos los amigos que radican aquí en tanto yuca están fuera ya trabajando en méxico monterrey on tampico saluditos y las bendiciones y ya está listo de los nopales también esa cosa ya ahora ya voy a agregar la salsa que molí está todo listo pero si amigos ya está listo la comida y ya voy a bajar miren se quedó y tengo una vez mi plato no me voy a servir para comer vamos a servir vamos a servir su salsita verde bien sabroso ya está listo aquí voy a acompañar con frijolito de la olla aquí también tengo como pueden ver bien pero lo que si vamos a servir aquí ya voy a comer está listo está bien rico con los nopalitos es muy fácil de preparar espero que también preparen ya en casa bueno amigos espero que les guste el vídeo eso sería todo así que nos vemos hasta la próxima ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo